...en el agua purificadora, envuelta en blanco, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el país. Hacemos este contero, arrastrándolo, 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 y acógenos del paraíso que nos hemos mandado. ¡No! 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 Sertembre 30, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El periódico en mi murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue retirada, gracias a las biófas creadas por Umbrella. No, de alguna manera me hizo, pero demasiados otros no eran tan suerte. Llevo a preguntar después de un programa de gobierno secreto. No, que tenía una decisión. El entrenamiento, las asignaciones de los misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. 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 El periódico le dieron las autoridades a suerte. help him he said I'm sure your boys didn't come all the way out here to roast marshmallows maybe you did you have a strange sense of humor I'm gonna let you in on a little secret just between us a lot of people have gone missing around here and it's been that way for a while now well then should be just another day in the office right I mean last week there was a search for some missing hikers I'm sure you'll do your best to help me I think this is it nature calls I'll be right back you smoke vaya sitio más tétrico hay alguien ahí he sure is taking his time did he fall in maybe you better go and take a look oh what's the car wouldn't want to get a parking ticket so much for helping me 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 ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Gracias por ver el video. 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 This just keeps getting worse. What? No. What? 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 You know? copy that i'll see what i can find hurry up something's happened to people here my escorts gotta go talk later let myself out yeah 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Give me a break already. ¡Suscríbete! 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 ¡Al Lord Sadler Todopoderoso! ¡Suscríbete! ¿Bingo? ¡Suscríbete! 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 Aplausos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me jodas! Blue medallion. 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 Gracias. 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 Ah, it's locked. Gracias. 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 Goddamn. They keep coming. Ah! Oh, shit, ah! Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!